Aquí vamos con el ensamble ya de lo que es la base, las patas de la tolva y vemos como entonces va a llevar una serie de platinas para las riostras en ángulo que a continuación vamos a ver como que, que serían estas aquí vamos con la estructura para la tolva tolva de almacenaje de granos, aquí vemos que ya se ha puesto las X y vamos con la X de acá de este fondo, aquí va al frente del cono, entonces ahí no iría aquí vamos, estamos haciendo entonces, colocando entonces el cono a la base de la tolva, las patas y todo aquí estamos haciendo una presentación para mirar la resistencia bueno, aquí le hemos puesto entonces este travesaño para darle mayor rigidez a esto aquí van unos tornillos ya vamos con la tolva, en este momento entonces se está haciendo las respectivas perforaciones de 116 aquí vemos que tiene perforaciones a lo largo y ancho aquí tenemos la pequeña transición que hicimos para la salida de la tolva porque esa va pegado casi que al piso luego lo vamos a ver en la instalada como queda y se entenderá de lo que hablo esta es la salida de la tolva por lo tanto acá iría este así esta es la escotilla con la cual se tradúa, se aplica la salida aquí estamos en la parte ya de pintura dándole lo que es la pintura de término final a la tolva la tolva que vamos a ver como va a quedar ya de su presentación final a nombre de Industria Jave bueno aquí vemos que hemos reforzado la parte de abajo del cono con esta cerchita para que no se sople no se dilate tanto la parte de abajo del cono de la tolva ahí vemos como está la cercha con esa unión en esta parte de abajo está la parte de abajo de la tolva entonces queda muy fuerte ahí queda muy reforzado sin problema no se va a bombar no se va a ensanchar y aquí se está colocando ya lo que es la salida de la tolva el ensaco la escotilla aquí vemos su respetida ventana ha quedado lista ya lo que es el cono la parte de abajo de la tolva la parte de abajo de la tolva aquí vemos ya está pintada la ventana de inspección bueno aquí estamos colocando ya se armó el cono de la tolva estamos armando la tolva y ya estamos aquí colocando lo que es las poleas para poder subir lo que son los tableros encima ya de lo que es el cono ahí vemos lo que son los tableros tenemos los andamios aquí estamos ya ensamblando lo que es la parte del cubo de la tolva aquí vemos aquí vemos entonces el cono de la tolva la base aquí ya hemos subido una pared vamos a seguir ya con la segunda con la segunda pared que sería el lado de allá vamos a proceder a subir con este tirfor la diferencial de cable guaya ya vamos a hacer el acomodo a subirla a hacer la escuadra allí para que ella misma se sostenga ya se ha armado la mitad de la tolva nos queda si no poner lo que es la otra mitad aquí los dos tableros faltantes el largo y el corto quedaría listo todo esto está preensamblado previamente ensamblado en el taller aquí si no armar con tornillos ensamblar con nombre de industria javier bueno aquí tenemos lo que es la tolva por dentro aquí son las ventanas de inspección ya vamos a proceder a cerrarla totalmente bueno aquí ya hemos montado ya hemos terminado de ensamblar la tolva para almacenaje en esta ocasión de café entonces aquí vemos como es y tenemos el cono el cubo y listo a nombre de industria javier armenia quindío que te cae oh pero necesito meterse la tolva en el otro lado porque no te mandas a jugar ya que quiero que le meta bueno delicado mi quien te lo me lo va a llevar es me lo va a llevar